Vámonos con el Team Infierno y sus allegados. Resulta que Niurka Marcos estuvo con la Cotorriza. ¿Y qué crees? Que ya mi Niurka, mi mamá, mi mamá, como le quieran decir, ya reconoció mi mamá. Oye, pero ¿qué título es ese? Me la corto. Ah, pues así se llama el programa de la Cotorriza. Pero era de Niurka. Ese episodio, no, son anécdotas de la gente. Ah, ok. Oye, que acaba de decir Niurka que sí, que sí enloqueció durante la Casa de los Famosos México. No necesitaba decirlo, todos nos dimos cuenta. ¿Te acuerdas que aquí lo dijimos, Niurka, en buen plan? Bájale. De hecho, debo decirte una cosa, me reconcilié, sin que ella lo sepa y que le valga, porque a ella le vale, pero yo me reconcilié con Niurka ya. O sea, cuando la vi en la Cotorriza, la volví a ver, este, siendo ella bromista, pero divertida, pero auténtica y todo. Dije, ay no, ya, vuelve a mis quereres. Ya la volví a querer, porque aparte me gustó que reconoció eso, dijo, es que sí me volví medio loquita. Y sí, sí se volvió loca y se volvió tóxica y se volvió, pues, muy desagradable, ¿no? Se volvió la peor enemiga de su hijo, porque... Ajá, sí, esa parte no me encantó, pero ya lo reconoció, ya dijo que sí, que efectivamente se reconcilia con esa parte de la Niurka que todos conocemos. Ajá. Estuvo muy divertida. Oye, por cierto, Alicia Machado la atunde. Otra vez. No, no te puedo ni siquiera decir las palabras que le dijo, fueron como cinco palabrotas que le dijo seguidas. Ah. Pero ¿sabes qué? Híjole, es que dice una cosa que sí es verdad. Alicia, dentro del programa de Telemundo, en la casa de los famosos, cuando estuvo tanto adentro como fuera de panelista, sí es cierto que sí se expresa muy mal de la gente, ¿no? O sea, sí. O sea, Alicia Machado no es una pera en dulce. ¿Estamos de acuerdo, no? Es brava, entrona, dice muchas barbaridades. Ajá. Y entonces dice Niurka, dice, ahorita estás lloriqueando, pero a ver, lo que dijiste de esto y esto y esto y esto, que no se te olvide. Y tal es así, que Telemundo acaba de vetar a Alicia Machado. ¿A poco? Y ella lo dijo, que porque le dijeron que no les gustaba la forma en que era. Oh. Su forma de ser, no les gusta. Cómo habla, cuando va a los programas, qué dice, no les gusta. Órale. Y que vetada, vetade. Pues de los pocos que ha vetado Telemundo, eh, yo no sabía que vetaba también. Le dijeron, no, no íbamos a renovarte el contrato, ni lo sueñes, y adiós. Y luego, oye, Emilio, Emilio Osorio, el halcón, en sus redes sociales, recordó sus Pedrito Sola dentro de la casa de los famosos. También lo ha regado. A ver, ¿te acuerdas que cuando una de las veces estaba diciendo, ay no, a mí me encanta el Powerade, ¿no? El jugo. Sí. Y luego, en vez de decir Powerade, dijo Gatorade. La competencia. Ajá. Y entonces dijo, oh, ups. La de reggae. Y luego, un día, le llevan de regalo mucha comida. Le llevan Southway, le llevan Cinépolis, palomitas. Sí. Y le llevan Kentucky. Sí. Y entonces, cuando, del Kentucky dice, no, pero yo no quiero de ese pollo, porque ese pollo me cae mal. Ay, Dios. Me da dolor de estómago. Y entonces, Sergio Mayer voltea a verlo con cara de estúpido. Es el patrocinador oficial. Pero, ¿qué atrevidad? ¿Qué atrevidad? Pues, que le entejevidad. Mejor. ¿Cuánta atrevidad? Como dicen en las redes ahorita. Y luego, ¿cómo lo solucionó el buen Emilio? Ay, entonces le dice Wendy, le dice, pues yo te doy de mi Southway. Porque a mí sí me gusta mucho el pollo. Yo amo el Kentucky. Yo amo el Kentucky. Y él así como de, ah, ah, es que sí me gusta. Y acompañándole. Pero, no, es que sí. Es otro. ¿Y cuál otro? Pues si nomás hay Kentucky en el país. Exactamente. Es el más famoso. Entonces, bueno, ya reconoció que la regó dos veces con patrocinadores. Muy, mucho, mucho. Oye, y luego por otro lado, Poncho en Igris este fin de semana apareció en un programa de competencia de cultura general. ¿A poco? En el de, en Password. Ah, estuve ahí. La palabra secreta. Grabado después de la casa. Es que esa es la duda. Tenemos la duda si lo grabó en la época que estaba en MasterChef. Ajá. O lo grabó después de la casa. Yo. ¿Sabes qué es antes? Porque. No, pero esa no es de imagen de ahí. Ah, esa no es. No, no la pude poner. Ah, ¿y trae el pelo corto? No, ya trae copetón, copetón. Ah, no, entonces sí hay duda. No, entonces yo digo, es o en la época de MasterChef. Ajá. Ah, Celebrity. Sí. O ya al salir de la casa de los famosos, pero se me hace que es la primera. Siento que tienen muchos programas grabados. Si hubiera ido a Azteca, se hubiera sabido. Ya ves que todo se sabe. Ajá, exacto. Entonces ahí apareció. ¿Y qué crees? ¿Qué? Perdió. Ganó. No, no. Perdió. Era malo, malo, malo para. ¿Qué le preguntaban? Este, pues es que preguntan de todo. Es una palabra que te dicen. Ah. Que tiene que ser relacionada y tú inmediatamente tienes que pensar. No sé si te dicen perro. Ah, gato. Ah, lo contrario. Ajá. Comida. Ah, ¿qué come el perro? Croqueta. Croqueta. Tú ya dices croqueta y ya. Ajá. Y ya ganaste. O sea, ganaste esa palabra. Esa palabra. ¿Y no supo qué? Pues muchas no la supo. Y cuando ya toca el turno, estaba también, del otro equipo estaba el hermano de Bisoño, Alejandro. Y entonces, cuando ya toca el que elija el concursante con quien se quiere ir, ahora sí, a la escalera del dinero. A competir. A competir por dinero, porque empiezas ganando 10 mil. No, pues eligió al de este, ¿no? Al más tono, al más. No, entonces, pero les dicen a ellos, a ver, ¿cómo lo convences? Y entonces Poncho le dicen, oye, pues no, yo de verdad sí te quiero aconsejar que te vayas con Alex. Alex, porque yo estoy, vengo desvelado, vengo muy atarantado, se me cruzan los cables y no, yo no te voy a servir. Ah, ok, entonces ya no era de derrotarlo, sino de un aliado. De sumar a uno de los famosos. Ok. Este, y él le dijo, no, se me hizo muy honesto, estuvo bien, porque le dijo, no, pues mejor conmigo no. Oye, porque además, ¿qué responsabilidad es, pues ayudarle a alguien a conseguir dinero? Y de hecho, se quedó en 25 mil, se quedó casi en lo mínimo. El máximo, el máximo es medio millón. Ok. ¿Cómo la ves? Ok. Caldo de res. Así las cosas con el Team Infierno. Priscila Peralta, saluditos, besos. Hola Priscil, ¿cómo estás? ¡Oli! ¡Oli, olí! Este, Poncho de Nigris no tiene cultura general, dice Sole. Triunfó la ignorancia del Poncho de Nigris. Está bueno, ese programa a mí me fascina. Yo, en cuanto lo suben a redes sociales, que son los domingos, pasa los sábados, pero los domingos a redes, te lo juro que corro, es buenísimo, es muy bueno. Y ha habido gente muy inteligente, o sea, ha habido gente que sí, Patricio Borghetti, si no me equivoco, hizo que el concursante ganara 250 mil pesos. ¡Órale! Muy culto, Pato Borghetti. Sí, son de, así de preguntas, así muy capriciosas. Pues sí, y tener mucha, este, agilidad mental, más que nada. Ajá. Ajá. Con, o sea, tienen que, aparte de no tenerle miedo a las cámaras, ¿no? Claro. Supongo que hacen casting porque se ponen nerviosos y... Y no, no, no logras nada. Ajá. Te trabas, ¿no? Bueno. Bueno, ahora vamos con, ah, pues, hablando de, de las perdidas, resulta que Kimberly se nos va a casar. La más preciosa. Se había dicho que había cancelado la boda, ¿no? No, sí, hace poco la canceló y luego ya después se reconcilió con él. Ahora dicen que va a, va a televisarla, bueno, va a transmitirla por YouTube y va a cobrar si tú quieres entrar a la transmisión. Una módica suma. Sí, ¿cuánto irá a cobrar? Pues, ¿qué te gusta? ¿Cuánto costaban los conciertos en la pandemia? No, cállate, no tanto. Carísimos. Sí. Los conciertos sí estaban caritos. Pues le ven bien. ¿Cuánto, cuánto, cuánto le damos? ¿100 pesitos? 100 pesos, yo 100, 100 pesos sí. Sí, 100 pesos para ver la boda, ¿va? Oye, pero que la mamá de Kimberly no quiera al galán. ¿Cómo se llama el galán? ¿Por qué no lo quiere? Pues porque dicen que ella lo mantiene, la Kimberly, la más preciosa. Como Wendy. Y sí, hay un video donde van a comprar empanadas para la mamá. Sí. Que la mamá va atrás en el carro. Ah, pues en el video donde dijo que no lo quiere. La Kimberly saca su dinerita. A ver, ve y cómprale esto a mi mamá. O sea, sí se ve como que... Y le dice, mira mamá, yo gano más que él. Entonces yo, a mí no me importa mantenerlo. A ti no te tiene que importar tampoco. Ah, qué fuerte. Algo así, palabras más, palabras menos. Y claro, a los papás nunca les gusta que te chichifeen. ¿No? Ahora, hay una cosa. Pero lo que le dice ella. Pero también hay una cosa. ¿Por qué sucede esto mucho en el mundo trans? Porque entiendo que no nos debe de importar lo que haga la más preciosa. La más pechocha no nos importa. O sea, realmente de que, pues sí, cada quien regala su dinero si quiere. Ajá. Pero ¿por qué es como una tendencia con la Veneno, con Wendy Guevara? Y con Kimberly. Y con Kimberly. ¿Por qué es una tendencia, al menos que es pública, que las mujeres trans mantengan a estos hombres y se convierten un poco en chichifos? Pues yo creo que como han sido de la vida galante, para no decirle más feo, eso es muy común. Yo te pago, tú me pagas y todos contentos. Ajá. Ahora son ellas. Ahora es del otro lado. Ahora es el otro lado. O sea, pues como que yo pienso que lo ven de esa manera y pues es más práctico. Porque sí es como una tendencia, ¿te fijas? No se complica la vida. Lo malo es que siempre les tocan gandañones que las... Deja tú, porque a ver, dices, bueno, a ver, eres chichifo. Ok, ya, ya con eso. Pero no, luego son violentos. Por eso. Violentos y chichifos. El de la Veneno era una cosa. Exactamente. O las tratan mal, como por ejemplo a Marlon, que por eso sus fans le dicen el PUC, ¿no? ¿Por qué? Por la cara. Pero al Marlon los fans lo aborrecen, ¿no? Le tienen apodos. De hecho, creo que el apodo salió de Paola. Paola es la que le dice así a Marlon. Al Marlon. Ajá. Y ahí se ve el odio que le tienen. Y entonces, pero... Pero a ver, cuando hacen vivos con Wendy, no cambias la percepción. Al contrario, dices, ah, caray, pues parece que sí tienen razón los fans. Porque sí se ve que no la trata muy bonito. No la trata bien, te voy a decir por qué. En esa misma transmisión que yo vi, él va leyendo los mensajes. El de Kimberly. El de Kimberly. Ella va manejando y él va de copiloto leyendo los mensajes. Es la transmisión en vivo de las personas que están conectadas. Y le dice los mensajes ofensivos que le mandan. O sea... Prácticamente la ofende. Sí. Porque es como un retuit. Le está diciendo... Ajá. O sea... Como un retuit. No leas lo feo. No le leas a ella. Porque hay uno que le dice... La denigran, pues. Le dicen... Sí, sí. Un hombre con senos. Ajá. Dicho de manera vulgar. Entonces la... Y él... Como que avala... Y él se lo dice a ella. Es que al verbalizar no lo avala. A ver, léemelo. Y entonces le dice eso. No, pues eso está mal. Eso está mal. Es como un retuit. Que hay gente que dice... Es que yo solo di retuit. Pues retuit es avalar lo que la otra persona está diciendo. ¿No? Es volverte el hater de esa figura pública. O sea, ¿para qué arruinarle el momento? No, no, no. Si van a comer bien a gusto en el carrito. No, 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 no. Sí, entonces... Entonces no está padre. Y si te fijas también en el documental, como lo comenté yo en el reality de Wendy, no... Tampoco como que no quieren mucho al Marlon, ¿eh? Porque abren diciéndole chichifo, tituto y de todo. Bueno, para la televisión siempre tiene que haber un malo y entonces ahí el Marlon. Parece que el Marlon es él.